Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presenta el reporte del clima. Pues de las condiciones de vientos nortes y las bajas temperaturas, producto del frente frío que afecta al país, continuarán en las próximas horas, según los meteorólogos del Observatorio Ambiental. Las velocidades de los vientos oscilan entre los 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas de 70 a 90 kilómetros por hora. Razón por la que recomiendan a la población de abstenerse de realizar quemas en malezas y estar atentos por las posibles caídas de vallas publicitarias o árboles. Sí, claro, tenemos un frente frío justo ahorita al norte de la región centroamericana que nos está trayendo, además de esos vientos, una masa de aire frío que va además a ocasionar disminución en la temperatura. También tenemos, como el ambiente lo tenemos seco, aprovechamos para hacer un llamado a la población a que se abstenga a hacer quemas de basura, de maleza seca, también las quemas agrícolas, porque con el viento y con el ambiente seco, esto favorece y facilita la expansión y creación rápida de incendios. Para sus eventos, protéjalos del sol o de la lluvia con Toldos Blancos. Visítanos en Facebook. Toldos Blancos presentó el reporte del clima.